Top 5, los mejores pendientes Varovsky para mujer. Estos pendientes Varovsky de la colección Creativity son absolutamente sorprendentes. Me encanta su diseño elegante y brillante, que da un toque de glamour a cualquier look. La calidad de los materiales es impresionante, los cristales son de alta calidad, y las partes metálicas son duraderas y resistentes. Además, siento que son muy cómodos de llevar todo el día, incluso durante largas horas. Estoy enamorada de mis nuevos pendientes Varovsky Creativity y definitivamente recomiendo esta colección. Soy una fanática de la joyería, y los pendientes de la colección Angelic de Varovsky me han dejado enamorada. Son elegantes, brillantes y perfectos para cualquier ocasión especial. La combinación de cristal de alta calidad, y los detalles en plateado hace que estos pendientes sean un verdadero tesoro. Además, son lo suficientemente cómodos para usar todo el día sin causar dolor en los oídos. Definitivamente los recomiendo a todas aquellas mujeres que buscan agregar un toque de elegancia a sus looks. Soy una gran fan de los productos Varovsky, y recientemente he adquirido los pendientes de la colección Attract. Son una auténtica maravilla. El detalle y la calidad de los cristales es incomparable, y su elegancia hace que pueda llevarlos tanto en mi día a día como en ocasiones especiales. Además, el diseño es sencillo pero sofisticado, lo que hace que se adapten perfectamente a cualquier outfit. Sin duda, la colección Attract de Varovsky es una apuesta segura si buscas unos pendientes de calidad y con un toque especial. Recientemente compré los pendientes de la colección Constella de Varovsky y estoy encantada con ellos. El diseño es muy elegante y sofisticado, perfecto para cualquier ocasión. Además, la calidad de la joyería es impresionante, se siente muy resistente y duradera. Cada vez que los uso, recibo muchos cumplidos y no puedo evitar sentirme especial. Definitivamente, recomendaría estos pendientes a cualquier mujer que quiera agregar un toque de glamour a su atuendo. Sin duda, vale la pena la inversión en esta joyería de alta calidad. Los pendientes de la colección Sapp del Bella de Varovsky son impresionantes. Me encanta la elegancia que le dan a cualquier outfit que elija en el día. El diseño es delicado pero sorprendente, y la calidad del cristal Varovsky es evidente. Me siento muy bien sabiendo que estoy usando joyería de alta calidad, y elogios de amigos y conocidos confirman mi amor por estos pendientes. Recomiendo altamente la colección Sapp del Bella de Varovsky para cualquier mujer que quiera agregar un toque de clase a su guardarropa. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.